Cuidado, ahí está bien el servicio, va a ingresar al área... ¡Gol! De Atlético Caguana, apareció Ramos y el primero, Ramos y el primero del Proyecto Minero, Alto Patarán y Kevin, cuidado El guardameta la va a echar, la va a echar, la va a echar, la va a echar, la va a echar Gol, 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 gol ¡Gol! Atlético Caguana Quiso la sorpresa Kevin Paco, la respuesta no se hizo esperar del guardameta Johan Quispe y se decreta el segundo tanto en este partido, amigos Ahí está, cuidado, el pato Hilden Sala, Sala con el balón Sala para tenerla, Sala para cuidarla, recupera Reyber Ramírez Sin embargo, recupera Mena, era inostrosa Cuidado, ahí está Caguana, gol, 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 gol Exigido compromiso y no se esperaba menos, habíamos visto en partido anterior a Proyecto Minero Alto Patarán y también a los muchachos de Atlético Caguana y esperábamos que este compromiso sea bastante exigido, bastante reñido, con mucha presión para ambos equipistas, para los arqueros, complicándolos a cada momento y no nos están decepcionando del video, decepcionando исpe, Seba, 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 y un caso bien servicio retrasado, cuidado, el amague puede que sea remate el servicio para Ramírez, Ramírez y puntillazón gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol Atlético Caguana el tercero Ramírez y el tercero Ramírez y en el servicio Y un caso, Inostrosa lo despoja Y en el servicio, el pato El pato y en el servicio, remate Gol, 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 gol 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 Del proyecto Minero Alto Patarani apareció Inostrosa Casaca 8, Inostrosa El descuento 3 por 2 el marcador Ponen emoción al partido Se va, se va Caguana ¡El disparo! Ramírez, se echa al piso Para despejar el control de Mena Ahí está Mena Sigue Menda, Walter Mena Inostrosa Se va Ramírez, se va Ramírez Cuidado, se va Ramírez, sale guardameta Gol, 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 gol 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 Del proyecto Atlético Caguana Atlético Minero, alto patarán y le dice adiós, se van 4 por 2 el marcador, clasifica Atlético Cahuana